Armando nuevamente la historia de Coatzacoalcos. Vota este 7 de julio por Róter a la presidencia municipal. Cruza el águila por los candidatos de Movimiento Ciudadano. Primero, honradez. Segundo, experiencia. Y tercero, visión. Primero, honradez. Ningún otro partido, escúchenlo bien, fíjense bien. Ningún otro partido ofrece honradez, ofrece compromiso, ofrece estar mejor todos, ofrece cosas banales, muy en general. Nosotros, honradez, y lo hemos demostrado, no dejamos ni un solo centavo de deuda, cero deudas, finanzas sanas. Se manejó el dinero del pueblo adecuadamente, honradamente, de tal manera que ajustara para hacer mucho. Ahí están las obras, ustedes lo han visto. Aquí nosotros fuimos los que trazamos las calles, pavimentamos, y desafortunadamente ya no nos dio tiempo para meter el drenaje. Me tiraron ahorita a un deslaje muy chiquito. Experiencia. Yo ya tengo muchos años, no les digo cuántos, pero tuve muchísimos años como empresario, y ya llevo algunos años como político. Y puedo caminar con la frente en alto. No hay uno, solo. Yo les puedo decir con toda seguridad que vengo con la frente en alto a pedirle su voto. Como empresario y como político, jamás me he quedado con un solo centavo de nadie. Y por eso, con toda esta seguridad, digo, honradez. Luego la experiencia también, el conocimiento que tengo, para poder ir a tocar las puertas de quien sea. Se aprende. La vez pasada, no vimos la cantidad de programas que había. Ya he estudiado, ya he visto, ya sé cómo vamos a tocar, cómo vamos a mover, de tal manera que tengamos el suficiente dinero para que las obras aquí en Coatzacoalcos se lleven a cabo. Coatzacoalcos, lo he dicho, es la ciudad más importante de Salila Cruz, a este lado, del Pacífico, al Atlántico. Yo sé que podemos hacer que Coatzacoalcos sea la gran capital de toda esta zona comercial. Haremos con el corredor transístico que haya mucho trabajo. Esta zona está llamada a ser una zona industrial. Es su vocación. Yo veré que el corredor transístico se lleve a cabo, pero de manera seria, profesional, científica, informada. Buscaré que no sólo, como está diciendo actualmente la gente de enfrente, que va a ser para transportar carga. No, aquí hay oro, plata, acero, petróleo, petroquímica, piedra para hacer cemento. Llueve 200 días al año y todos los campos de aquí hasta Salina Cruz están vacíos. Las grandes llanuras se ven, lástima, porque esto es lo que yo trato de que hagamos en el corredor transístico. Que venga Europa, que venga Norteamérica, que venga Asia a invertir en esta zona. Hay también energía eólica. Miles y miles de ventiladores, cuando pasan por allá por Cuchitán, por Santo Domingo, por La Ventosa, se ve la gran cantidad de ventiladores. Así que, esta, no lo estoy descubriendo yo. Esto está desde 1852, que Benito Juárez se le ocurrió hacer el canal aquí, el transístico. Lo fueron, lo llevaron a Panamá. Y nosotros podemos hacer ahora, con la tecnología que hay, un tren rápido, una autopista rápida, que se haría, cuando mucho, dos horas de Salina Cruz para Coatzacoalde. Esa es la visión que tenemos que tener. Por eso, en el anterior periodo, hicimos el tecnológico. El PRD, que nosotros, en el cual estuvimos con la profesora Nora y otras gentes que están aquí, hicimos ese gran tecnológico. Con esa visión. No hacemos parquecitos, no hacemos nada más obritas. Hacemos grandes obras, trascendentes, muy trascendentes. El teatro de la ciudad, el centro de convenciones, el túnel, que digo, va a ser el que rescate 60 kilómetros cuadrados, que están del otro lado del río, Allende. Son 60 kilómetros cuadrados. Ya la ciudad está creciendo y ya se está yendo a Cozoleacaque, cuando tenemos una gran reserva. Vamos a hacer el túnel. Tengan la plena seguridad que yo sí, la gente que está en Allende, la gente que está aquí, que es de Allende, sí lo sabe, sí sabe la importancia que tiene el túnel. Y lo vamos a terminar. Les doy mi palabra que lo vamos a terminar, señores. Muchas gracias. Armando nuevamente la historia de Coatzacoalcos. Vota este 7 de julio por Rotter a la presidencia municipal. ¡Cruza el águila por los candidatos de Movimiento Ciudadano! Armando y Coatzacoalcos empezaremos la nueva historia, pues con tu voto habrá buen ruido. Te atenderemos como a ninguno y yo contigo resolveremos. Hoy te lo digo, lo que dejaron en el olvido es un poco oro, dice la gente. Ya merecemos buen presidente. ¿Qué decides tú? Entiéndelo. Que no te engañen más. Entiéndelo. Por rotter a votar. Será el ganador. Entiéndelo. Que decides tú? Entiéndelo. Que no te engañen más. Entiéndelo. Por rotter a votar. Será el ganador. Armando, armando a Coatzacoalcos, con rotter se puede hacer, yo votaré por él. Se enciende el ánimo de la gente, con rotter nos va a ir bien, yo votaré por él. Yo votaré por él. Armando en Coatzacoalcos, empezaremos la nueva historia. Pues con tu voto habrá buen ruido. Te atenderemos como a ninguno y yo contigo resolveremos. Hoy te lo digo, lo que dejaron en el olvido es tiempo a coro, dice la gente. Ya merecemos buen presidente. Que decides tú? Entiéndelo. Que no te engañen más. Entiéndelo. Por rotter a votar. Entiéndelo. Que decides tú? Entiéndelo. Que no te engañen más. Entiéndelo. Por rotter a votar. Será el ganador. Entiéndelo. Que decides tú? Entiéndelo. Que no te engañen más. Entiéndelo. Por rotter a votar. Entiéndelo. Que decides tú? Entiéndelo. Que no te engañen más. Entiéndelo. Por rotter a votar. Será el ganador. Armando, armando algo a Tancuacos, con Rote se puede hacer, yo votaré por él. Se enciende el ánimo de la gente, con Rote mostrante, yo votaré por él. Armando, armando algo a Tancuacos, con Rote mostrante, yo votaré por él. Que dejaron en el olvido, el tiempo a coro, dice la gente, ya merecemos buen presidente. Que decides tú, que no te engañen más, por te voy a votar. Que será el ganador, que decides tú, que no te engañen más, por te voy a votar. Que será el ganador, armando, armando algo a Tancuacos, con Rote se puede hacer, yo votaré por él. Se enciende el ánimo de la gente, con Rote nos va a ir bien. Yo votaré por él.